La cantidad de agua caída, realmente en principio las calles estaban absolutamente llenas de agua. Esto también provocó muchos inconvenientes a vecinas y a vecinos en donde el agua vuelve a entrar a la casa, nos volvió a entrar a nuestras casas. Y hoy la dificultad más grande está bien hacia el oeste, donde está el Sanjón de calle La Madrid, hacia el oeste, en donde se encuentran las viviendas más precarias de barrio Chalet. Estas viviendas obviamente son de chapa, con techos de chapa, en donde realmente la cantidad de lluvia les entró el agua por arriba y por abajo. Y esto ocasiona muchísimas pérdidas de nuevo. Estamos hablando de vecinas y vecinos que hoy están peleándola por un plato de comida, con esta crisis profunda. Y a esto le sumamos entonces volver a perder ropa de cama, colchones, muebles pequeños, las pequeñas cosas que pudo juntar en su vida cada una de las familias. Por eso estamos haciendo esta colecta, en función de poder colaborar con algunas familias, que serán entre 50 y 70 familias bien al oeste de barrio Chalet. Bueno, principalmente puntos de recepciones acá en la casita que compartimos La Poderosa y La Funda. La verdad que casi todo lo que se puede hacer, colchones, ropa de cama, elementos de higiene personal, desde jabones, toallitas, ropa, alimentos, todo lo que sea para niños, adolescentes, adultos, chapas, todo lo que sea para casa. La verdad que acá las familias tienen poco y nada. Y lo que puedan juntar se lo llevó la lluvia. Gracias.